¿Qué pasa Sekons? ¿Cómo estáis? Yo muy bien, espero que vosotros también. Bueno, yo muy bien relativamente, porque hoy vengo un poco enfadado y vengo a hablar de un par de cosas bastante serias. Hace unos días, bueno, hace dos semanas o así, me compré un juego a través de Play Store o como se diga, la tienda de PlayStation 3. Me compré el Dragon Ball Xenobese y estoy bastante decepcionado con el juego, la verdad. Pienso que vamos para atrás, yo no sé por qué, porque la verdad, me acuerdo que yo cuando era más joven, me compré un Dragon Ball, que es Dragon Ball Budukai Tenkaichi 3 y era la puta hostia el juego, de verdad. Personajes, estilo de lucha, libertad del juego. En cambio, cuando me pasé a Play 3, me compré el Dragon Ball Ultimate Tenkaichi y era una puta mierda. Me decepcioné mucho y no me volví a comprar ningún Dragon Ball. Cuando salió el Xenobese este de los huevos, dije, hostia, tiene buena pinta, no sé qué. Y ahora que tengo dinero, vamos, que trabajo y todo eso, pues digo, pues mira, me lo voy a comprar. ¿Por qué no? Está de oferta, además, me lo compré. Lo primero que vi en el puñetero juego es que había un montón de DLCs de estos. Me parece un... es que una puta estafa que te gastes 60 euros en un juego y luego la compañía quiera sacarte más dinero por 3 o 4 personajes, por un par de misiones extras. Otra cosa que os quería hablar, porque vi un vídeo en YouTube que salía un hombre diciendo todos los personajes que hay y él tenía a Vegetta Super Saiyan 4. Digo, hostia, yo lo quiero, ¿por qué no? ¿sabes? Entonces miré otro vídeo de cómo conseguirlo y es que solo se puede conseguir si reservas el juego. Vamos, que yo no puedo tener a Vegetta porque no le sale de los huevos al que haya creado el juego. Pues no me parece bien, no me parece bien porque yo, como al igual que mucha gente, me he gastado mi dinero y quiero ese puto personaje y no puedo tenerlo. Me parece una puta estafa, de verdad. Luego, me parece muy fuerte que, por ejemplo, si yo quiero utilizar a Goku Super Saiyan en una pelea, no puedo. Tengo que cogerme a un Goku, le doy a transformar y dura un minuto, menos de un minuto. Eso es una puta mierda, ¿sabes? Me acuerdo en el Dragon Ball Butukai Tenkaichi que te podías coger a infinidad de personajes. Entonces, lo que he dicho antes, mucha libertad, mucho de todo, es que era la hostia ese juego. No sé cómo la industria ha ido para atrás con los putos DLCs y esas cosas. Está bien que, por ejemplo, te compres el Fallout 4 y luego saquen un DLC con bastantes cosas, pero hostia, que te cobren 30 euros por un DLC. No, tío. Es que se te hace 120, un juego, ¿sabes? Que es un juego. Yo que sé, antes, vuelvo a hablar del Dragon Ball. Tú te compras el Dragon Ball Butukai Tenkaichi 3 y tienes todo, todo, todos los personajes, todo. Porque ahora es que nos quieren exprimir, nos quieren exprimir. Estoy muy decepcionado, la verdad. Además, el juego, el juego está bien, la verdad. El juego está bastante bien, no es como el Dragon Ball Ultimate Tenkaichi, ese que, es que lo hacía todo la máquina. No me gustaba nada, era una puta mierda. Y nada, mil quejas que tengo del puto juego, pero la verdad es que tengo un enfado muy interesante. Y nada, quería comentároslo con vosotros para que no os compréis ese puto juego. Bueno, si os gusta, comprároslo. Yo no soy quien para tal. Pero no lo aconsejo porque os vais a defraudar. Además, hay un personaje de Dragon Ball GTA que a mí, sinceramente, me gusta mucho y no sale en ningún puto juego. Vale, puedes luchar con él, pero ¿por qué no lo ponen como personaje? ¿Para joder? ¿O qué pasa? ¿Por qué no ponen al puto Baby Vegeta? ¿Por qué? Explicármelo. ¿Por qué no lo ponen? Puedes luchar con él, es decir, que ya han creado al personaje, tiene sus movimientos y todo. Pero, por joder, no lo voy a poner. Y ya está, a tomar por culo. No lo pongo y ya está. Y ya está. Luego, además, veo que faltan muchísimos personajes. Sí, hay muchos trajes, te puedes escoger... Cuando te creas un personaje hay bastante libertad y todo eso, que eso, de verdad, zumbie. Otra cosa que os quería decir, es que si yo, por ejemplo, quiero jugar con mi novia, me tengo que ir a donde el torneo mundial y hablo con un tío. En otros juegos, en cualquier juego de lucha, lo primero que puedes escoger, por ejemplo, si quieres luchar 2 contra 2, 3 contra 3, puedes escoger el escenario. Pues no, aquí solo puedes, uno contra uno, en el mismo escenario de mierda, y es una puta mierda. Por ejemplo, en Soul Calibur, por ejemplo, el primer juego que se me dio en la cabeza, tienes infinidad de escenarios. Puedes escoger dos. Hay más diversidad. No sé, en cualquier Dragon Ball pasa. No sé por qué en este no. La verdad, que le han cagado. Porque yo, a mí me gusta jugar con mis amigos, un pique, ¿sabes? Y no puedo, no puedo, porque es una puta mierda. Solo puedo escoger a un personaje en el torneo y no me gusta, no me gusta, de verdad. Voy a parar ya, porque la verdad es que si no este vídeo se va a hacer muy largo. Y yo que sé, a la mierda Dragon Ball se no bese. Espero que para el segundo, que creo que ya lo van a sacar, no la caguen tanto. Por lo menos con los temas que he tocado, que me parecen esenciales. Porque, porque no, porque, joder, no saquéis tantos DLCs a hacer el juego completo. Yo que sé, si luego, por ejemplo, avanza la serie y sale un personaje, ponerlo. Está bien ponerlo, pero no paséis, coño. Es que, por ejemplo, 30 pavos para dos personajes, es que de verdad, tienes que ser muy fanático para gastarte 30 euros o tener mucha pasta, ¿sabes? Yo trabajo, pero no me sale de los huevos gastarme 30 euros o 30 libras por utilizar una mierda de personaje. Es que no, no, no me sale del alma. Bueno, Secons, espero que estéis conmigo en este tema y dejármelo saber en los comentarios. Un abrazo y hasta la próxima.